Rolando Bello Rodríguez y Laura Beatriz Llanes Cabrera integran la Armada Cubana de Parabat Vinton, mientras que Michel Ernesto Suárez Walker mostrará sus aptitudes en el Parataguando. Todos poseen experiencia y resultados a nivel internacional, y en el caso de Michel aparece con el aval de su medalla de bronce en los 70 kilogramos del Campeonato Mundial efectuado hace par de meses en Veracruz, precisamente en el debut de Cuba en ese tipo de certámenes. La delegación de la isla está conformada por 53 deportistas, 8 más que en Lima 2019. Los nuestros verán acción en atletismo, judo, taekwondo, tenis de mesa, levantamiento de pesas, tiro deportivo, badminton, natación, tiro con arco y ciclismo. En la justa se buscarán igualar los 13 títulos conseguidos en la versión precedente. Según el calendario oficial, las acciones para Cuba arrancarán un día antes, el 16 de noviembre, con actividades en el tenis de mesa. En el atletismo se espera la cosecha más prolífica en cuanto a títulos con 6 y en medallas en general con 13. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.